Para dar cuenta de lo ocurrido el fin de semana en la intersección de Charlón y Ruta 3 debemos mencionar que lamentablemente hubo una víctima fatal, un joven de 26 años en este lugar que iba a bordo de la moto que vemos en imágenes y que la otra persona, su acompañante se encuentra todavía internado y en grave estado en el hospital municipal, en la terapia intensiva se llama Nicolás Rodrigo García, volvieron a intervenirlo quirúrgicamente por sangrado interno allí pudieron trabajar con la colocación de gasas compactadas en la zona de la pelvis controlando el sangrado, estabilizando hemodinámicamente al paciente, que es lo más importante pero continúa en la terapia intensiva bajo asistencia respiratoria mecánica con sedación, con analgesia y drogas para mantener la presión arterial se hizo una tomografía de cráneo en donde se observaron fracturas de huesos propios de la nariz y órbita izquierda. Su pronóstico es reservado, ayer circuló un comunicado que indicaba la necesidad de donantes de sangre afortunadamente hoy muchas personas se acercaron a donar sangre para esta persona repetimos, Nicolás Rodrigo García de 27 años que sigue muy grave en la terapia del hospital municipal